Hoy sí que en la calle palto, ando buscando una gata Pa' hacernos canto, dinero sobra pa' gastar Eo, eo, ella es lo que quiere, sangueo, eo Yo, yo ando en el legileo, eo Títero, VIP, boteo, así lo hacemos nosotros Eo, eo, ella es lo que quiere, sangueo, eo Yo, yo ando en el legileo, eo Títero, VIP, boteo, así lo hacemos nosotros Dale trepa, algunos beben, otros se empepan Perreo la veterana, no me gusta la prepa Soy un bellaco de pura cepa Porque te vas abajo, mano arriba, plumieta Eo, 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 eo Eo, 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 eo Invisto en el perreo como Floyd El nene, ya tú sabes quién yo soy Estoy buscando una girl, y tú en busca de un boy Levantate ese booty, más que fuiste yo te doy, doy Dale, que yo voy a tobar contigo Y tú estás bien suelta conmigo Sabemos qué está pasando Tú andas casando y yo estoy legislando Dale, que yo voy a tobar contigo Y tú estás bien suelta conmigo Sabemos qué está pasando Tú andas casando y yo estoy legislando Eo, 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 ella es lo que quiere es zangueo, eo Yo, yo ando en el legileo, eo Que no nos dejamos Dile que se tire Que se tire que va a coger más paz de aquel mundial de FIFA Estoy buscando una gata y tú te ganaste la rifa Yo no soy JC, tampoco Wiz Khalifa Pero chavo pa' copiarle y pagar cualquier tarifa Dale, que yo voy a tobar contigo Y tú estás bien suelta conmigo Sabemos qué está pasando Tú andas casando y yo estoy legislando Hoy sí que la calle es pa' de todo Ando buscando una gata Pasen, 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 no canto Dinero sobra pa' gastar Eo, eo, ella es lo que quiere es zangueo, eo Yo, yo ando en el legileo, eo Títero, vía y pivote, eo Así lo hacemos nosotros Eo, eo, ella es lo que quiere es zangueo, eo Yo, yo ando en el legileo, eo Títero, vía y pivote, eo Así lo hacemos nosotros Oye, dimos los orden Esta gente nos jugaron Y ahora están asustados Roncaron mucho Y levantaron el vecino Y ya tú sabes quién yo soy It's your boy, Eloy Seguíme invisto como Floyd Oye, el pequeño Que le está dando Parkinson a los grandes Little Genius Edu, el más cotizado Educando la competencia Esto es J&G Music Fue si Ha, 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 fla 8, 2, 3, 4 3 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6 4, 5, 6, 7 Gracias.